y bueno gente como podemos ver ya salió el evento underhollow que bueno capaz la mayoría todavía no sabe cómo se juega no yo justo ahora acabo de jugar una partida que bueno fue la única que pude jugar porque ya nomás estuvo disponible por un tiempo ahora creo que están teniendo servidores porque ahí hay varios hay varios jugadores no y ganaron justo este equipo no la combinación secreta el truco del omni night que cura vida la luna que hace daño en área y el great king bueno cuando me tocó pelear contra este equipo si los vi que estaban bien duros no bueno como ven acá hay hay grupos conformados por por tres no por tres personas por tres héroes ustedes pueden ingresar con un grupo de tres amigos pueden ingresar solos ya ahí dentro del juego los va a emparejar como como juegan este bueno como ven acá hay ocho grupos no hay ocho grupos de tres cada uno son 24 personas y bueno vas a tener que jugar por un por un premio no cuál es el premio acá lo vamos a ver son niveles niveles en el battle pass y conforme va jugando vas ganando puntos de batalla para el compendio y de una forma te va a ayudarnos a subir tu nivel de compendio como ven acá también a medida que va subiendo el nivel en el compendio tu multiplicador de puntos que acá también te da un multiplicador de puntos va a ir aumentando no por ejemplo en el nivel 252 que creo que este es el mayor bueno más adelante debe haber más multiplicador de seguro pero en el nivel 252 vas a poder este ganar hasta 4000 puntos y le vas a haber un multiplicador de puntos también por dos no o sea ocho puntos por por semana porque esto se resete a cada semana en el nivel 150 va a haber un multiplicador de 1.5 van a poder llegar hasta los 3000 puntos acá no sé por qué me sale a mí unos sin una interrogación no creo que se puede llegar a 20 mil puntos porque ese 20 niveles es demasiado no me imagino que debe ser 2000 solamente y bueno ahora les voy a dejar con un pequeño gameplay de lo que sería el evento underhollow en todas partes y y y I always feel like somebody's watching me And I have no privacy, oh I always feel like somebody's watching me I always feel like somebody's watching me I always feel like somebody's watching me And I have no privacy, oh I always feel like somebody's watching me I always feel like somebody's watching me And I have no privacy, oh I always feel like somebody's watching me And I hope somebody's watching me Gracias por ver el video. 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 Gracias.